En la privada Flores Magón de la Colonia Granjas, una pareja de ancianitos pide ayuda ante la presunta invasión a su propiedad por parte de sus vecinos. En el fondo hay una familia que tiene tiempo que, bueno, nosotros hace años que vivimos aquí, dice, antes pase Gilberto, tiene años que nosotros vivimos aquí. Y ellos también pasaron allá, pues, todo muy bien, pero nunca hizo su cerco. Ella esperó que haga un cerco aquí en la casa, aquí en la casa, aquí su cerco, ella nunca hizo. Ahora viene a ponerse aquí con nosotros. Lamentaron no tener los recursos para poder llevar esta situación a los tribunales. Y lo peor es la basura que supuestamente les tiran en su terreno. En el hueco que hizo así, allá metió toda la basura que traen dentro, porque sus hijos son creo calvaniles, que traen tazas de baño, traen lavabos, traen cosas, lo parten y lo meten allá. Bueno, eso no importa, ¿no? Pero tanto vidrio, basura, palmas de coco, todo eso, ahí lo meten allá. Aseguraron que solo piden respeto a su propiedad y privacidad. Yo quiero que ellos hagan su cimiento para que no me pase aquí sus, como le dicen, todo su desperdicio. O que en su caso levanten su barda, ¿no? Ajá. Eso es lo que deben hacer, que hagan ellos su pared. ¿Ha tratado de platicar con ellos? Ya hablé un montón de veces, hasta me dejaron de hablar. Ya mi esposo ya habló con ella, también. Bien. El chamaco se sube aquí, como aquí en el techo, nos da un gajo de ciruela, se suben allá, se baja la ciruela. ¿A quién le piden permiso? Ah, eso no está bien. Nosotros nunca, nunca tratamos de hacer esas cosas. Con imágenes de Manuel Uc, Erika Null, Telemar Noticias.